No, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar, oh, eh Al grito de la constituyente, va, la gente cantó, bailó y festejó la próxima victoria electoral de 30 de julio, respondiendo de esta manera al llamado del presidente, Nicolás Maduro, de garantizar este proceso de paz. La primera combatiente y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Cilia Flores, felicitó al pueblo venezolano por su impresionante participación en el ensayo del 16 de julio. El compromiso es que se consolide la victoria perfecta, que es la victoria de la paz. El pueblo quiere paz, y ante un llamado a violencia por parte del sector opositor de derecha, el pueblo dijo, no, no queremos violencia, no queremos bala, lo que queremos es paz, y esta pala vamos a construir entre todos con votos el 30 de julio. El ciclo de foros rumbo a la constituyente organizado por el INCES para orientar a sus trabajadores sobre la importancia de este proceso, tuvo como invitado a Nicolás Maduro Guerra, quien destaca. El punto más importante ahorita es la paz, garantizar la paz del país, y para garantizar la paz debemos salir a votar masivamente este 30 de julio para, bueno, elegir a nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Así culmina el noticiero Venezuela Constituyente.